¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy en día mi nombre es Soscapswery y nada, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bien, te espero que estén súper bien. Bueno, yo voy a enviar saludos porque últimamente no he enviado los saludos. No sé por qué, pero se me olvida, parce. Y a mí me da pena cuando ustedes me creen. O sea, no me ha enviado mi saludos, como vos me dijiste que me va a enviar mi saludos. Y mirá que yo estoy activo, te comento todas las fotos en tu red, en Instagram. Y te comento también acá en YouTube y no me ha enviado saludos. O sea, me da pena, pero entonces lo voy a enviar tres por cada video. Porque yo me olvido, es que no es que yo quiera en serio, me olvido. Y hoy los saludos son para Luceni Murillo, Diana Arboleda y Jaymer. Mi gente, ustedes saben que mi corazón es de ustedes. O sea, yo no necesito explicárselos, mi corazón es de ustedes. Mi gente, bueno, hoy les voy a hablar de por qué yo no tomo alcohol en el storytime. Parce, eso es horrible. Y bueno, espero que ustedes se lo disfruten, siéntense, fónganse cómodos y se diviertan un ratito conmigo mientras yo les cuento esto. Así que, y sin más ni menos, empecemos. Bueno, la verdad, la verdad, yo nunca había tomado alcohol. Yo tomé alcohol cuando ya salí del colegio. Porque yo había decidido no tomar alcohol. Lo que pasa es que mi papá nunca, nunca se ha emborrachado. ¿Sí me entendés? Y mi mamá siempre me decía, tu papá nunca se ha emborrachado. Y mi papá, cuando yo lo conocí, porque yo no lo conocía. Mi papá no, o sea, siempre se tomaba como una cerveza, dos cervezas y después decía, no, como que ya, suficiente. Entonces, a mí me parecía eso tanto, parce. O sea, me parecía como muy, muy puesto, muy elegante, muy sobrio, muy, muy don. ¿Ya me entendés? Entonces yo dije, no, parce, yo quiero ser así. Yo nunca voy a tomar porque quiero verme como mi papá. Y mi mamá, que amo con todo mi corazón en mi vida, pues antes no tomaba. Pero ahora ella es la... Entonces, simplemente eso le da, siento, yo no sé ustedes, pónganme en los comentarios, pero siento que eso le da a la persona como un toque de... ¿Sí me entendés? O sea, no sé por qué. Entonces yo decidí que yo nunca iba a tomar. Todo iba muy bien en mi vida, en mi vida y no alcohol. Y entonces en el colegio, cuando estaba en el colegio, todos en mi salón, bueno, la mayoría ya habían tomado. Pero Angélica, que era una de mis mejores amigas del colegio, nunca había tomado. Entonces nosotros prometimos que nos íbamos a emborrachar el día termináramos el colegio. O sea, cuando el día de la graduación nos emborrachaba. Parce, no en la vida. Yo sé que uno dice, weppuccica. Terminamos el colegio, soy un... Bachiller, académico, con profundización, en ciencias sociales. Porque Angélica, o sea, son los grados. O sea, es algo que vos nunca más en tu vida volvés a pasar. Los grados del colegio, o sea, tenés que emborracharte. Y listo, nos íbamos a emborrachar. Cuando llega el día de la graduación, nosotros hablamos y yo leí como... Marica, hoy nos vamos a emborrachar. O sea, hoy es el día. Estoy ansioso, ya quiero probar el alcohol, quiero saber, quiero probar a qué sabe, o sea, todo eso. Quiero ver como... Como si es verdad que uno le da y que uno ande... A veces eso es verdad, o sea, cuando suye el día. Y ella me dijo como... No, sí, hoy te una, aparte de arriba de la fiesta. Hoy no es el rumbo. Y yo, la verdad, nunca, nunca había entrado a una discoteca. Y entonces, cuando nosotros... Bueno, yo llegué, cogimos grado, tatatán, pittín. Cuando llegó la noche. Cuando nosotros llegamos a la discoteca, yo estaba hablando mientras llegaban, pues, todos los compañeros, porque no íbamos a sentar todos en el mismo lugar. Sin embargo, cuando llegaron los demás, como que cada quien estaba en su grupo, porque había invitado a sus amigos. Y bueno, estábamos en grupitos. Y en la mesa donde yo estaba, habían comprado una botella de aguardiente platino dilucinazúcar. Entonces, dije, no, vamos a tomar nuestro primer trago. Y... Pase, mi primer trago. O sea, era el primer trago de alcohol de mi vida. O sea, nunca había tomado nada, nada, nada que contuviera alcohol. Entonces, fue como... Cuando me lo tomé, eso me bajó caliente por aquí. O sea, si tú no has tomado, te voy a decir qué vas a sentir cuando tengas tu primer experiencia con el alcohol. Me quemaba todo esto como por aquí, como que... ¡Ay! ¡Oh, my God! Y sabe horrible. Y un amigo mío que toma bastante, porque yo creo que ese muchacho se ha tomado el 3% de alcohol de todo el mundo. Y que... ¡Uy, está sabrosito, está suave! Y yo me quedé como... ¿En serio? Parce, porque eso sabía horrible, parce. Porque es amargo. O sea, no es nada rico como para que uno diga... Ya, bueno, sí, yo me voy ahí todos los fines de semana a tomar porque el trago sabe increíble. No, pero ahí fue donde empezó el problema. Porque ella me dijo como... No, es que a mí me han dicho que el aguardiente no sabe bien, que el que sabe bien dice que es el rum. Y yo como una estúpida... Y que, ah, no, sí, entonces tomemos rum. Y ella me dice... ¡Ay, sí, vamos a comprar media de ron para los dos! Y normal, parce, cuando compramos media de ron y empezamos y probamos el ron, y sabía exactamente igual. Y entonces llegó un compañero de nosotros que se llama Alegría. Me dijo como... No, es que al principio te sabe mal, pero después ya te va sabiendo bien. Es porque no has pelado la lengua. Y nosotros como... ¡Ay, no, entonces tomemos mucho hasta que se nos pere la lengua! ¡Sí! Yo tomaba y tomaba alcohol y tomaba ron, tomaba aguardiente. Y entonces, cuando llegaron los demás de mi salón, me dijeron como que... ¡Oh, por Dios, que le estás tomando en serio! Y yo como que... ¡Sí, parce, no, no! ¡Ay, sí, venga, le doy uno! Y me daban de un trago ahí todo raro, que yo no sabía ni qué era. Y entonces después un amigo mío me llamó y me dijo... Por mi experiencia, te recomiendo que te tomes tres tragos de este para que mañana no te dé dolor de cabeza. Era una botella que tenía como un poco de hierbas adentro y alcohol. ¡Ay, no, sí, dale, dale! Y me sirvió tres tragos y yo... ¡Glu, glu, glu! Los tres me los tomé y ya... Y yo decía como que... ¡Parte, pero no siento nada porque no me siento borracho! Y entonces Angélica me dijo... ¡Demos vueltas! ¡Demos vueltas porque nos emborrachamos más rápido! Sí, eso mismo. Y yo, ¡ay, sí, damos vueltas! Y nos colocamos como dos pendejos estúpidos a dar vueltas en la discoteca. ¡Y uuuuh! Y obviamente yo sentía el mareo, pues, como de las vueltas, pero no sentí... Pero ahí, pues, se me pasó y estaba normalito, mirad, sin problema. Parce, llegó un momento donde yo me senté porque estaba cansado y estaba sudando mucho. Me quité el suéter y me senté y empecé a tomar ahí. Entonces llegó una amiga, parce. Es que la gente es mala. Es que uno es la vida. ¿De verdad o te querés emborrachar? Y yo dije, sí, parce, me quiero emborrachar. Pero es que yo no llevaba ni siquiera dos horas ahí. Supuestamente dicen que si yo te soplo el trago, te emborrachas de una vez. Y yo dije, como que, parce, eso es mentira. O sea, ¿qué tanto que te soplen un trago y ya? Y entonces ella dije, que, ah, bueno, me lo sopló y me lo dio y yo me lo tomé y yo, normal. Y yo estaba ahí sentado cuando yo me levanté. Pretty, pretty, pretty. Y yo fui un besento y yo, mierda, ¿qué está pasando, Dios mío? Ay, yo no lo puedo creer que yo esté ya borracho. No, eso es mentira. No, no, parce. Así se siente tan borracho. O sea, el mundo se me movía y me dio una risita. O sea, hola. Y yo, cuando fue la palabra, parce, la vida de todo me reía, me fue dando una risa. Y después me empecé a sentir mal y me inicio a ganas de llorar, así, ¿me entiendes? Entonces yo dije, como que, llámen a mi mamá, llámen a mi mamá. Y entonces dije, ay, hombre, ya está borracho. Yo, en serio, así se siente tan borracho. Yo no me quiero sentir así, parce. Desemborrachame una vez, ya, no sé. Llego un momento donde yo ya no sabía nada, donde yo ya no entendía bien lo que pasaba. Como que no veía bien. Como que sí veía bien, pero no veía bien. Pero alcanzaba a ver bien. No, no, no lees más trago a Oscar, de por Dios. Y yo me levanté de ahí, parce, porque yo... Hoy viene la grabación de la normal superior. Y entonces hoy queremos una pareja que venga de escenario y baile. La pareja ganadora tendrá una botella de Puro Colombia totalmente gratis. En la vida. Y a nosotros los dos borrachos nos mandaron a bailar a la pinta. Parce, la verdad, siendo totalmente sincero, yo no me recuerdo yo que hice allá. Yo no me recuerdo los pases que yo hice allá. Yo me recuerdo que yo estaba sentado en el mueble, acostado. Y con la botella de Puro Colombia en el bolsillo de atrás, imagínate. Y escuchaba que la gente decía, oh, Oscar, oh, Oscar. Yo empecé a bailar, pero yo no me recuerdo yo qué pase hice, parce. No, la pena. Después de ahí como que llegaron las profesoras del salón, no sé qué. Y estaba la profesora de inglés, parce. Y qué pena con la profe de inglés, la profe de Marta. Entonces yo me fui y le dije como, hola, Marta. Y entonces me salí allí que, ¿eso qué es, Oscar? Profesora, Marta. Yo, usted no es mi profesora porque yo ya no estudié más en ese colegio. Hola, teacher. Oh, my God. Bueno, mi gente, después de ahí, cuando me iniciaron a ver así todos mis compañeros. Y entonces la profesora de sociales dijo como que, lleven a Oscar para su casa, hombre. Y me llevaron para la casa. Pero, o sea, no para la casa, casa. O sea, sí me llevaron para mi casa, pero no hasta mi casa. No hasta allá, pues, a la casa. Yo recuerdo cuando yo iba en la moto, pero de ahí a donde me dieron hasta mi casa. Yo no recuerdo hasta el día de hoy absolutamente nada. Solamente recuerdo que yo llegué con todo esto desde aquí hasta el pie lleno de barro así. Y yo no sé yo dónde me caí. Yo no sé yo dónde me estrellé. Yo no sé si yo me caí un huarengue y allá volví, subí, agateando hasta mi casa. Pero tenía todo esto lleno de barro. Y cuando yo entro, mi mamá me dice. Se hay por Dios Santo Amar. Y yo le dije, ay, mamá, espere que no la escucho. Y de vez de una vez me metí al baño. Y tenía muchas ganas de vomitar porque sentía el olor, como todas esas vainas allí. Y me senté en el baño así. Yo me quedé dormido allá en el baño. Al otro día yo escucho, y yo escucho como allá en mi subconsciente que dice como, Oscar, ¿dónde está Oscar? Ay, Dios mío, ¿dónde está Olga? Pues mi mamá preocupaba buscándome. Y nadie me encontraba y yo no podía hablar. O sea, yo escuchaba como por allá, pero yo no entendí. Cuando siento, fue que querían como abrir la puerta y me estaba moviendo. Entonces Darryl dice, acá está, acá está Oscar, está en el baño. Y está como desmayado. Entonces dije, tocalo, tocalo, ahí dice está muerto. Y dice Darryl, yo no lo voy a tocar. Entonces sale que pásame el palo. Y entonces me dice a chuzar así con el palo. Y entonces yo me moví que, ah, bueno, no está muerto. Déjalo dormir ahí dentro de su vómito hasta que él se levante y lo limpie. Como a las 4 de la tarde del otro día fue que yo me levanté. Parce, yo sentía que la cabeza se me quería explotar. Me sentía horrible, o sea, literalmente fue horrible. Todo tenía como estrés, como que no podía caminar. Y me dolía la cadera. Tenía un moretón en la cadera y en la rodilla. Y me dolía, tenía la rodilla pelada. ¿Ya me entendés? Parce, me sentía muy mal. O sea, Dios, me dolía la cabeza. Si alguien hacía un ruidito, a mí me se me magnificaba en el oído. O sea, fue horrible, parce. Y desde ahí, desde ese momento yo dije, nunca más en mi vida vuelva a tomar alcohol. Sin embargo, ahorita, después de un tiempo, pues cuando ya entré a la universidad y todo, sí he salido y he tomado. No me gusta, no me gusta su sabor, no me gusta cómo me hace sentir el día después. Entonces, literalmente, no, parce. O sea, no amanece en su vida. Bueno, mi gente, moraleja de este video. No está mal tomar alcohol, de verdad, no está mal. No es como que esté mal que algún día tú salgas con tus amigos y decían tomarse unas copitas. Todo con media. Bueno. Y bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este story time. Que la verdad no me siento muy orgulloso de él, pero es bueno recordar así chévere y reírme de eso que pasó. Porque, parce, no es la vida. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video les llegue. Recuerden que en este canal pueden reclamar todos los domingos un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en todas aparezco como Oscar Suer. Y bueno, mi gente, eso fue todo. Recuerden que los quiero muchísimo, muchisisísimo. Cuídense y manténganse siempre positivos. ¡Ya, gente!